Si usted la sabe, canta conmigo con todo su corazón en esta noche Fortaléceme Señor, porque estoy desconsolada Ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperada ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí, mis enemigos Porque si me faltas tú, ciertamente moriré Un saludo cordial a nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales Y brindémosle un fuerte amén para la gloria del Señor Amén ¿A quién tengo yo, Señor? Fuera de ti, aquí en el mundo No te alejes, por favor Porque estoy solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Cruzado el pie confiado Y el otro puede dar las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Fortaléceme Señor Porque estoy desconsolada Amén Mi privilegio es el tema de esta siguiente alabanza Gloria al Señor El cantarle a mi Cristo es un privilegio Es un gozo que llevo muy dentro de mi alma No hay quebranto ni llanto que pueda quitarlo Porque Cristo la vida me ha dado Si me ven por las calles cantando Es al Cristo de gloria que canto Dedicándole honra a su nombre A ese nombre que sobre los nombres Si de pronto a mi vida un partido Yo a mi Cristo le pido clemencia Concercara levanta mi rostro Y me dice adelante Valencia Aleluya Es por eso le canto y bendigo su nombre Y jamás dejaré de alabarle Y jamás dejaré de alabarle A la vez que me griten que soy aleluya Son las veces que mi alma le canta Si me ven por las calles cantando Si me ven por las calles cantando Es al Cristo de gloria que canto Dedicándole honra a su nombre A ese nombre que sobre los nombres Si de pronto a mi vida un martirio Yo a mi Cristo le pido clemencia Concercara levanta mi rostro Y me dice adelante Valencia Amén hermanos Gracias por la invitación Y muchas gracias por estar con nosotros Hasta esta noche